Efectivamente, compañeros, en las acciones de prevención realizadas por la Policía Nacional Civil fueron encontradas 29 personas indocumentadas procedentes de Venezuela y Haití, los cuales fueron remitidos al Instituto Nacional de Migración. Esto sucedió en el kilómetro 228 a inmediaciones de agua caliente, Esquipula, Chequimula, donde elementos uniformados se encontraron a 27 personas de nacionalidad venezolana y dos haitianos, quienes caminaban por ese lugar. Al ser identificados, se estableció que se encontraban de manera irregular transitando por el territorio guatemalteco. En el cumplimiento de los protocolos, fueron trasladados a las autoridades correspondientes. Esta es la información que surge hasta este momento. Regreso a Luz Estudios Principales, soy David López. David, muchas gracias por el detalle de la información. Entonces, ahí está, 29 personas capturadas, indocumentadas, venezolanas y haitianas. Esto es en Chiquimula. Ahí tiene usted en pantalla este grupo de migrantes que estaba irregularmente, bueno, está irregularmente en el país. Ahora tendrán las autoridades migratorias que hacer su trabajo correspondiente para el retorno respectivo a los países de origen.